Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Irene Esquín, soy profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena, en concreto de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Imparto la asignatura Commercial Law en el grado bilingüe. Y con mi presencia en esta mesa redonda, pues lo que intento es un poco dar cuenta de cómo se encuentra la implantación de los programas bilingües en la Universidad Politécnica de Cartagena y más en concreto en el centro al que represento, pues que ha sido uno de los primeros en implantar o en poner en marcha este tipo de iniciativas. En concreto, la Facultad de Ciencias de la Empresa viene ofreciendo un grado bilingüe, viene trabajando en este grado bilingüe desde el curso 2011-2012. Y este grado bilingüe ha sido un poco resultado de la estrategia de internacionalización llevada a cabo por el campus de Marenostrum. Quizás el campus de Marenostrum ha sido como el pistoletazo de salida a una idea que ya se venía trabajando, ya se venía debatiendo largamente en el seno de la facultad. Porque realmente la empresa es el contexto donde nos movemos los docentes de la universidad, es un contexto en el que el fenómeno de internacionalización, de globalización se está desarrollando de una manera muy evidente y, por tanto, siempre hemos considerado bastante positivo para nuestros alumnos ofrecer una alternativa bilingüe que les permita desarrollar mejor su carrera profesional en un entorno empresarial que cada vez está más abierto al exterior. Fruto de esta idea, a esta idea responde precisamente la implantación de este grado bilingüe, que ha consistido básicamente en la creación de un grupo bilingüe específico por cada curso del grado. Y en este grupo bilingüe lo que se ha intentado es ofertar asignaturas aproximadamente en esta proporción. Parte se imparten un 100% en español, parte en 100% en inglés y parte en una combinación mixta entre español e inglés. El resultado, lo que nosotros pretendemos es que al finalizar la titulación, los alumnos hayan recibido como mínimo un 60% de los créditos en inglés. En este punto, lo que sí me gustaría hacer referencia es que a este programa se han adherido voluntariamente todos los profesores que han querido y, además, de una manera bastante desinteresada, porque, como ha comentado antes, la profesora que me precedía, evidentemente la recompensa que recibimos por ella algunas veces es un poco ínfima. Es decir, es un trabajo importante y, a cambio, se recibe una recompensa bastante, muchas veces, no equilibrada. Bueno, una vez apuntado esto, me interesaría, pues, un poco hacer referencia a cómo funciona este programa bilingüe. En principio, el acceso al grupo bilingüe se realiza a través de una prueba de nivel de la que se encarga el servicio de idiomas de la facultad y, normalmente, venimos exigiendo un mínimo de B1 para los alumnos, con el compromiso de que, al finalizar la titulación, los alumnos estén capacitados como para poder superar el nivel B2. Por lo que respecta a los profesores, el criterio que hemos venido estableciendo es exigir una titulación equivalente al B2 para poder impartir la asignatura. Sí que me gustaría especificar que todos estos requisitos los hemos establecido internamente los miembros de los componentes del equipo de canal y la propia facultad de ciencias de la empresa, porque, a día de hoy, la verdad es que no disponemos de ninguna directriz ni por parte del Ministerio ni por parte de la Consejería respecto a cuáles son esos requisitos mínimos. La verdad es que la ausencia de este marco jurídico ha sido uno de los principales retos a los que nos hemos tenido que enfrentar a la hora de implantar grados bilingües en la educación superior, en la enseñanza universitaria, porque es que actualmente no disponemos de instrucciones concretas sobre cómo tenemos que planificar o cómo tenemos que hacer los planes de estudio en el grado bilingüe. Tampoco tenemos ningún tipo de directriz respecto a cuáles son los requisitos de acceso, tanto de profesores como de alumnos, y lo que es más importante es que no existe un reconocimiento oficial de los grados bilingües. Actualmente, la ANECA no contempla esta posibilidad, con lo cual, a la hora de implantar estos programas, tanto la propia universidad como la propia facultad, hemos tenido que ofrecer soluciones alternativas para los propios alumnos que desean o que optan por esta alternativa bilingüe. Pero junto a la ausencia de este marco jurídico también han sido otros muchos los retos a los que nos tenemos tenido que enfrentar, tanto profesores como alumnos. Desde el punto de vista de los profesores, quizás uno de los retos más importantes es que hemos tenido que empezar a diseñar o a planificar nuestras asignaturas de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Junto a lo que es la definición de los objetivos que perseguimos con nuestras propias asignaturas, con el contenido de nuestras propias asignaturas, cuál es la metodología que vamos a utilizar para explicarla, cuáles son los métodos de evaluación que vamos a utilizar. Junto a eso, paralelamente, también tenemos que definir cuáles son los objetivos que pretendemos con el uso de inglés en nuestras asignaturas. Además de eso, cuál es la metodología que vamos a utilizar para implantar el inglés en la asignatura y también cómo vamos a evaluarla. Es decir, es una planificación de la asignatura en la doble vertiente, una parte el contenido y por otra parte el lenguaje. Se ha venido además que nosotros no somos filólogos y no somos expertos en inglés en ese sentido. En el momento en el que nos planteamos por primera vez este dilema fue cuando empezamos a conocer todo esto del CLIP, esta metodología que vienen utilizando los propios filólogos, que lleva bastante camino recorrido. Pues nos encontramos con esta metodología y empezamos a conocerla, a instruirnos y a formarnos en la misma, lo cual ha implicado también un esfuerzo añadido. En el momento en el que hemos conocido esta metodología, pues hemos intentado diseñar determinados instrumentos que nos han permitido o que de alguna manera nos han servido de ayuda para poder implantarla en la impartición de nuestras asignaturas. Básicamente nos han servido de ayuda dos cosas. Por una parte, hemos creado un equipo docente de enseñanza bilingüe en la facultad, dentro de la facultad. Este equipo docente es un equipo multidisciplinar en el que participamos los profesores que impartimos nuestras asignaturas en inglés. Somos profesores de economía, de contabilidad, de derecho, de economía de la empresa, de recursos humanos, es decir, de un aspecto bastante amplio, comprende prácticamente todas las áreas que participan en lo que es la enseñanza del grado en ADE. Y además de ello, contamos también con el apoyo de un experto filólogo, de un experto en lo que es la impartición de la lengua inglesa. En el seno de este equipo docente, lo que hacemos básicamente es debatir un poquito cuáles son las inquietudes que tenemos, cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando e intentamos diseñar estrategias, soluciones para poder de alguna manera superar esos problemas que se plantean en la vertiente estrictamente lingüística. Junto a la creación de este equipo docente, otro de los elementos que nos ha servido de ayuda para poder implantar esta metodología CLIL en la enseñanza de nuestras asignaturas ha sido contar con una hora de apoyo al inglés que reciben los alumnos, porque en esta hora de apoyo al inglés que reciben los alumnos, lo que intentamos básicamente es que ellos trabajen el inglés que nosotros estamos aplicando en nuestras asignaturas. Realmente no es una clase de inglés al uso, como podría ser en una academia de idiomas, sino que lo que pretendemos básicamente es que los alumnos trabajen el vocabulario que nosotros utilizamos en nuestras asignaturas y además de trabajar el vocabulario, que también empiecen a manejar el lenguaje necesario para escribir los contenidos y para poder expresarlos oralmente. Por lo tanto, de alguna manera, es una clase de inglés que trasciende un poco lo que es la pura gramática para pasar un poquito a analizar la lengua inglesa en un contexto un poquito más amplio. Es la lengua inglesa que van a necesitar para seguir nuestras clases, para poder contestar nuestros exámenes en inglés, para poder expresar las ideas en inglés y también para exponerlas oralmente. Precisamente, fruto del trabajo, uno de los primeros resultados tangibles de nuestro equipo de docencia bilingüe ha sido la elaboración de un material didáctico de apoyo que se da precisamente en esa clase de apoyo a los alumnos. Es decir, nosotros hemos elaborado nuestro propio manual, nuestro propio libro de ejercicios que tienen que utilizar los estudiantes que están matriculados en el grado bilingüe. Actualmente, ya tenemos acabado el primer volumen. A este material de trabajo le hemos denominado English for Business Administration. Este manual, este pequeño material de ayuda a los alumnos, se compone de varios topics, cada uno de los cuales se corresponde con una de las asignaturas que se da en el grado 100% en inglés. En el primer volumen, lo hemos dividido en cuatro topics, que serían Introduction to Business Administration, Business Mathematics, Microeconomics, Business and Business Economy. Estos cuatro topics, a su vez, se dividen en cinco secciones, en cada una de las cuales lo que hacemos es trabajar las distintas destrezas. Básicamente, lo dividimos en ejercicios de reading, the listening, the use of English, the speaking and writing. Y en cada una de estas secciones lo que hacemos es introducir el vocabulario específico que nosotros consideramos que es importante para que los alumnos consigan aprender, seguir bien nuestras clases y, como ya os he dicho antes, poder escribir y poder hablar correctamente. Bueno, como me queda poco tiempo, bueno, realmente somos conscientes de que la implantación de un grado bilingüe exige muchísimo tarea, mucho trabajo. Todavía tenemos muchos interrogantes a los que responder y, para poder abrir un poco el debate a posteriori, yo voy a plantear dos de las cosas que, de momento, nos preocupan más para que luego podamos, si queréis, debatir sobre ellas. Una de las primeras cosas que nos plantea es cómo tenemos que evaluar realmente el nivel de progresión de los alumnos en la capacitación del inglés en nuestras asignaturas, porque realmente nosotros somos expertos en nuestras materias, pero no somos expertos en lengua inglesa, entonces no sabemos hasta qué punto tenemos que evaluar el inglés y, si lo tenemos que hacer, de qué manera lo evaluamos. Eso es un problema que se nos ha planteado muchas veces. Y el segundo es que tenemos un poco de preocupación porque los alumnos llegan a perder vocabulario científico-técnico especializado en español. Es cierto que incrementan mucho y realmente es así, tienen un vocabulario, un manejo muy elevado del lenguaje científico-técnico en inglés, pero, en contrapartida, un poco lo pierden en español. Entonces, nos gustaría ver de qué manera es posible que no se produzca esa pérdida y si es posible introducir estrategias en nuestras clases para poder evitarlo. Bueno, con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias por habernos invitado, por darnos la oportunidad de exponer nuestro proyecto. Y, bueno, ya estamos abiertos a cualquier sugerencia de mejora y a cualquier comentario en este sentido. Bueno, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.